Pronunciando tus labios, pronunciando tus besos, pronunciando tu cuerpo Así pasó los días, así pasó las noches, pronunciando tu nombre Esperando a que me llegue ese momento, en que vuelvas a quemarme con tu fuego Deseando ver de nuevo tu sonrisa, y tus manos que me llenen de caricias Pensé que ibas a volver, pensé tenerte en mis brazos, para darte mi querer Dejaste mil huellas, por todo mi cuerpo, llenaste mi vida, con afable aliento Le nacieron alas, a mi pensamiento, fue tan dulce el momento, que hoy canto así Pronunciando tus labios, pronunciando tus besos, pronunciando tu cuerpo Así pasó los días, así me pasó las noches, pronunciando tu nombre Esperando a que me entregues ese amor, que en tu cuerpo luz es tan provocador Deseando nuevamente la alegría, de estar juntos en la magia del amor Pensé que ibas a volver, pensé tenerte en mis brazos, ya lo veo, me equivoqué Y solo y triste me pasó, deseando nuevamente tu calor Y estar juntos en la magia del amor Por todo mi cuerpo, ha dejado mil huellas, y ahora no puedo olvidarla, no Ahora no puedo vivir sin ella, deseando nuevamente tu calor Y estar juntos en la magia del amor Sigo pensando en ti, casi ni duermo, deseando tus besos Vuelve, que te espero aquí, deseando tus besos Y quisiera verte aunque sea por un momento, deseando tus besos No, si no estás aquí, no puedo vivir, deseando tus besos Necesito de tus labios, deseando tus besos Y del encanto de tus caricias y tu querer, deseando tus besos Ven muchacha que sin tu cariño no sé qué hacer, deseando tus besos Que eres especial, te sigo esperando, deseando tus besos Si es que tarda mucho, me grita y yo me muero De día y de noche me paso así, deseando tus besos Imaginándote en mis brazos, deseando tus besos Amándome despacio, deseando tus besos Y nuevamente vuelvo a sentir, deseando tus besos Tu ternura que me envuelve, deseando tus besos Despierto de este sueño y sigo, deseando tus besos Pensando en la paz de tu cariño, deseando tus besos Y con el alma en la mano te pido, vuelve, no me hagas sufrir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!